vale no tiene nada que ver como que no si algo da conflicto F pero entonces es culpa de los juegos como este es el de Legimon que tengo que desinstalar, tengo el VLC desinstalado cuando jugarlo, me manda huevos en ese aspecto en consolas eso no pasa que salió muy roto el juego a ver yo no veo cambiar ahora mismo de los gráficos, es igual mmmm por donde tengo juego aquí ante la duda siempre a la izquierda algo me dice que es por la derecha es que espérate es que ahora me toca el de fuego espero que sea más débil que el de las sombras este ah por cierto es una cosa es que el de las sombras vale o el de la ilusión da igual y el boss me ha durado muchísimo o sea no parecía que me quitara vida de hecho durante un momento yo pensé que se me había huido al juego porque yo le pegaba le pegaba le pegaba vale y yo esquivaba y tal y no había manera se no cambiaba nada sigue con los mismos combos entonces yo ya no sé si es por esto vale dificultad de combate automática mmmm porque si le pregunto a una persona que fue al juego y me ha dicho ya no sé si eso es cierto porque dice que no lo sabe seguro que si le parecen automático y tú eres muy bueno en plan no te tocan matas muy fácil lo van ajustando cada vez más para que te cueste más es eso verdad porque entonces esto lo quito quiero decir claro antes de llegar al boss pues a los enemigos los he violado en un vamos que no tenían nada que hacer contra mí entonces el juego ajustado a la dificultad para que el boss me cueste más y dure más si es así lo quito yo no quiero eso porque me faltaba entonces llegará un momento en el que ya no podré y me matarán ah las dificultades que hay son fácil normal difícil y automático y es que no te explica nada no te dice es como bueno de hecho el juego no te explica nada tienes que aprenderte los golpes o sea no sabía cómo golpear ni nada o sea no te lo dice los juegos no se hacen para sin lo pongo normal no a mí me lo dices no también aquí dice por defecto la dificultad del juego está en automático por lo que se adapta a nuestra habilidad haciendo difícil que la tía sea absorbida por la oscuridad ahora sí que si queremos que este desafío podemos si queremos este desafío podemos seleccionar el nivel de dificultad manualmente en opciones en opciones o sea que sí si es lo que yo entendió si estaba claro yo no he visto que dura tantísimo he dicho aquí pasamos raro o sea que todas si es por eso y siempre es que lo de equilibrada llegará un momento vale o sea lo de automática que claro tú vas esquivando vas matando enemigos y tal se los van poniendo más difíciles más difíciles llegará un momento en el que superarán tu habilidad y te matarán y entonces eso ya no lo veo justo ah mira una runa de estas ¿no? es que ya lo he ido, espérate, ahora es que lo escucho muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Esto es lo del cuervo, ¿no? No, creo que estoy... Es que no sé si... Creo que estoy yendo mal. No, no, sí, sí, estoy yendo mal. Es el camino que liberé, ¡buah! Esto es todo el viaje para... No, 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 no. No, no. Creo que me he puesto a donde estaba Vale Acabo de romper el juego Porque ahora no se como puedo volver Eso para no tener ronduras de guardado me puedo guardar mis partidas Bueno, pues nada, no sé si por aquí podré volver El juego no se rompe Ah, tu culo sí, Miguel Piensa ¿Por qué empiezo a ver borroso? Si yo maté a este bicho no me debería molestarme Claro, 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 será eso Vale, ahora sí estoy empezando a anotar los gráficos Sobre todo el pop-in Están apareciendo objetos en la cara Y el juego sigue dando me tiranes Pues vamos, que no lo arreglaron Vale, hay una cosa que no me gusta Es que así va la tía Tengo que mantener todo el rato el LV Para que vaya trotando Y llega un momento en el que me duele el dedo O sea, ayer estuve que se le doy ahora un poco Y claro, me dolió el dedo ya No sé, es que ¿Quién va sin? Bueno, es que estamos, vamos a la compra Y tengo que comprar mi mercadona Que no va nadie así Habrá gente que irá así, ¿no? Y ahí se los vio Elusive Shifting faces After a while she could see the faces everywhere The trees The mountains Caves Eh, Miguel, ya que has dicho el otro cabalí ¿Y qué tal le fue en el fogo? ¿Murió mucho? Empezó de cero Y bueno, vale El juego trata de la tía esta quiere recuperar a su marido O a su novio Y para eso tiene que llegar hasta Ella La diosa del amor Una vez espero por no escuchar las voces No contro un enemigo El juego es fácil Bueno, a ver, depende de la habilidad de la persona Mira, yo en la vida Digo, ¿qué? Es mentira Es el actor Ah, mañana El juego este de Dimon El... El Cibersloot ¿Perdó? Sí, dime, ¿qué pasas? El Cibersloot Que he visto no sé qué de una traducción Eh... sí, pero... ¿Qué ya lo está? Sí, pero es que aparte van a sacar como una actualización, así como mejorada o algo así. Pero aparte que va a venir, pone, además el parcheador también se actualizará con un mod opcional que añade doblaje al castellano. ¿Qué dice? ¿Y quién lo dobla? Coño, pues lo que han hecho, quien ha hecho la traducción. Ya me miré, ¿no? ¿Undo lo he instalado, eh? Tampoco. Yo voy a dejarlo a medias como todo eso. ¿Hablo? Yo no lo dejo a medias. ¿Qué es eso? Tu cara, ¿eh? ¿Qué? I would always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess. A healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. Like she's still watching over. She misses her so much. I don't help her in the world. She's still holding back from time to time. Seems easy at the moment. She's a friend of mine. No pareceuity, right? Don't help me. Vamos, está anocheciendo. No me gusta nada. Ahí está. Bueno, es que claro, ha dicho esto, lo de las runas. Yo pensaba que eran puntos de guardado, de control de esas. ¿Esto por qué está aquí? Sí, ya está aquí. Los que te hacen recorrer todos los caminos de la vez de vuelta. Bueno, a lo mejor el atajo o me lo he saltado, es peor. Eso es lo peor, que me temo. Me he saltado el atajo. Voy a ir por la izquierda. Póximo, voy a la derecha. Madre mía. Eh... Nuevo. Hijo de puta. ¡Hostia! ¿Y este tío? Eh... Me deja respirar. Sí, sí, impresionante. ¿Sabes que si llevas cosas grandes, que tienes complejo de cosas pequeñas? No lo digo yo. Lo dice la psicología. Impresionante. ¿Por qué me brilla eso que llevo en el cinturón? Nunca lo entendía. Mira, va brillando como... O sea, voy a golpear, ¿no? No sé. ¡Ostras! A ver. Un po- puto talido. ¡Un po- puto talido! ¡No! Tranquilízate que tu turno te va a llegar, cabrón. Deja el droidor. ¿Más? ¡Ostras! Porque eso es una runa. Lo que pasa es que no sepa que te da. No, ni yo. He esquivado un poco. Tengo que quitarme ese primero. Vale. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 le he hecho pupita pobrecito voy a llevarlo a la enfermería creo que ya en mi hospital no sé cómo no me ha dado ¡eh! tiene escudo este hipoputa qué guay o sea que voy a darle de golpe en golpe qué guay chico mucho mucho escudo coño cómo odio lo de la escudo macho no me he llevado ya ni aquí Bueno, muere macho, tío Ya, demasiado te pasa, ¿no? Coño, ¿cuántas veces tengo que pegarle? ¿30? Nada, macho, no hay manera No paso, no paso, tío No vas por culo ya, tu puta casa, hijo de puta Ya no sé ni por dónde venía Mira que me duelen hasta los dedos A ver He venido... No sé por qué me venía He venido por aquí, ¿qué querían, eh? ¿Dónde? Sí, sí, sí The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness Bitter cold to the North, fiery hot to the South They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the South The power of the darkness gave life to the dripping ice And the first giant was born And was named Ymir The ice continued to drip And the power of the void gave life to it And it became... A car Whose milk fed the giant That's right, a car But you weren't expecting that Bueno A ver si ahora la runa esa que tenía en el cinturón se ha quitado No sé No sé lo que significa Tampoco que te lo expliquen A ver, igual Una otra cara que me va a volar también Senua 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 We each walk these lands gazing towards different horizons Some of us further than others Your father cannot see what you see But there is nothing wrong with seeing the world the way you do Vale, gracias por tu consejo Que eras la puntera en mi diario Y de cosas me portan un pito Solo tirón ¿Qué será que pasa? Que cuando me dan tirones Me recuerda que es un juego Me gusta Esto no lo veo justo, tío Te pongan al enemigo en la cara y ya te he pegado No estoy vendolo ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Eso parece que está más salido ¿Por qué quería cubrirme con otro lado? ¿Puedo sentirlo? ¿Suscríbete a los humanos? Y todavía escucho los lluvios llevados a la venta. ¿Los escuchas también, Senua? Sí, escuché la escena. Y todavía escucho ahora. Vale, creo que acabo de ver la Y. A ver. Ah, que solo me sale la N. La N. ¿Qué? Ya, dale ahí. Ahí. ¿Puedo sentir la luz? ¿Puedo sentir la luz? ¿Puedo sentir la luz? ¿Puedo sentir la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Puedo sentir la luz? Si, mira hacia la puerta y verás que se ha abierto. Cuando se llegaron a mi pueblo, sabía suficiente de sus lenguas para prestarle a la gracia, y me llevaron a mi asesor. Quiero que ahora me hubieran matado como los otros. Quiero que los sueños de su fuego, la muerte, la salvación y muchas mentes. La oscura que te hablas... Lo sé muy bien. Y todavía estoy aquí para luchar. La pelea aquí, ¿no? No, tío. Otra vez no. Eh. Tres y dos. Joder. Vale. De escudo voy a dejar por final. No. Dime que no han salido más. Sí. Voy a poner otro primero. Es que no hay una forma de romperle a este tío el escudo. Tengo que ir de golpe en golpe, tío. Tengo que ir de golpe en golpe, tío. No tiene habilidades o algo así. No lo sé. Nada, a mi madre. No puede ir así de golpe en golpe. No puede ir así de golpe en golpe. Guil de golpe en golpe... Tengo de golpe... No es que el final... Esca al final. ¿Se ha probado el loto, ¿no? Sí, ¿滿 Santa? Nada. Se cubre enseguida, no sé. Aquí ni es eso. No sé si van a empezar a salir después, es que me aburren, macho, me aburren. Y de un golpe me deja, un poco muriendo. Nada, no hay madera. Eh, buah. Nada, nada, me mataste a este gilipollón. Pues nada, otro bienvenido con este. Porque si deja presionar el ataque no hace nada, ¿no? No. 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 No sé quién pensó que hacer esto iba a ser divertido. No me divierte en eso con todo esto. No. No. Macho, ¿de verdad? Qué espejo. un espejo que espejo será la runa esa que brilla y como uso eso en controles no y mata que cuerpo a cuerpo es que el juego no te lo dice no sé se lo dicen en el tutorial ah, pero esto tiene tutorial yo no he hecho tutorial si no empezó el juego cuando me sale el primer combate no me dice nada no me ponía como hacerlo tengo que averiguarlo yo pulsando botones que se podía esquivar golpear con X e Y pulsar la concentración a ver si no en donde los controles no, ahí te dirán los botones y por ahí no pone nada el espejo pero controles de abajo si no estás ahí ah bueno, no se han puesto ahí a la derecha sí, pero abajo te dirán más cosas ¿abajo de dónde? coño, estás en reanudar donde pone controles no pone nada no pone nada no pone nada ahora voy más rápido coño, es que no, por aquí por donde venía o sea, que uso la concentración en el fuego en este la derecha tengo que hacerlo sí el puede el espejo puede que sea llegando a la concentración en combate ah, vale, vale ah, espérate puede que ya, vale es que cuando estoy luchando salen como tres runas o tres circulitos de estos espirales esos son los usos que le puedo dar pues ahora no los estoy usando esto es cuando el juego es muy difícil me estoy quemando o sea, me estoy quemando de verdad o sea, me estoy muriendo te va a dar falta creo por eso te digo corre no, no me preocupes no, no me preocupes no, 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 no no, no, no no, no el peyre los puertos cuentan esta historia antes de la tierra se creó había un mundo llamado Múspel porque en el norte se fue muy blancos y calentas y fuego y burningos las luces que salieron de Múspel se fueron las estrellas otras luces se derraman en el mundo de Niflheim creando el cuerpo de la primera Es un gigante, Ymir. Muspel es uno de los negros mundos, y ahora es la tierra de los gigantes de fuego, y la gente de otros lugares no puede durar un viaje allí. Las cosas te dicen crecer todo el rato, que ya, pero están en inglés, o sea, que me hablen en español. Así que ya hago como que no las escuche y ya está. No, 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 no. Es que están hablando, tío, y no lo sustitulan, no sé, no sé qué coño están diciendo. Pues eso está mal que no las escuche. ¿El qué? Que si están hablando que está mal que no las escuche. Sí, pero Miguel, dicen más cosas aparte de eso, dicen más cosas, y no sé lo que dicen. Ya me cuesta entender el inglés escrito, imagínate lo hablado. No sé. No lo sé. No lo deduzco a medida, ¿no? Pero es que no debería ser así, no sé por qué no está traducido eso, sinceramente. No sé por qué no está ni sustitulado. The Northman made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to cert. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. It's an esquizofrénica, it's a crazy thing. Ah, look, it represents a numeral. Ah, pobrecita, que solo está buscando a su novia ¿Tú no harías lo mismo por tu novia? ¿Eh? ¿Cómo? Que si me lo has preguntado a mí No Y si no te enemigo, lo que... O sea, sácate la polla de la boca, por favor Si no estoy haciendo nada, gilipollas ¿Qué? ¿Me estoy muriendo? O sea, ¿me estoy ahogando o qué? ¡Cuándo hay fuego, corre! ¡Ayuda! ¡Odio el calor! Hostia, me estoy fisiando Es que sabía que este... este... este boss me iba a tocar los huevos ¡Corre, niña! ¡Claro! ¿Claro que estás de dióatas responde a tus deseos, Senua? Te buscó a los dióatas por la glacia, todos, incluso supongo que ellos No se respondió Al final, me lo mantengo libre ¡Defaos los dióatas, Senua! ¡Caliad tu propio, como yo encontré el mío! ¡Muy de O-víe me abató! ¡Soy solo! Me he equivocado. Otra. Yo tengo algún Pokémon de agua para vencer los... Pokémon de agua. ¿Qué pasa? Eso le pasa a ella por no haberse traído ninguna botella de agua. Le trae la botella de agua, le danza la botella de agua y ya está. ¿Qué pasa? Como tú, Sinema. El hombre que yo antes era, murió. Y cuando eso ocurre, incluso los dios que te adoran pueden morir con ti. Una pista sobre lo que hay. ¿Las lateras? Ah, si lo debo a las encuentro... ¿Por qué tiene que hacer la R? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No hay nada que pueden hacer para evitarlo. Pero Odin nunca busca conocimiento y magia. Esperando, esperando encontrar un camino para desplazar ese día oscuro. ¡Para el boss! No, ya me lo abrigo. Vale, la W está rara. O sea, quiero decir si estoy... F, F, ¿por qué? Oye, no me subestimes, eh. Tengo el platino del Demon's Soul. ¿Más difícil que eso o no hay nada? Bueno... ¿Por qué ya había venido? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Tú sabes lo que me costó? De hecho fue el último platino que busqué, por lo cual será. Verás... ¿Voy a hacer algo con la forma de los árboles? yo sé por qué me digo las cosas ¿qué dices? que es peor que el de la ilusión es que te daban a elegir primero o el de la ilusión o el del fuego entonces la gente yo supongo que todos elegirían la ilusión esto es clarísimo nadie va a elegir que el primer boss es el del fuego simplemente por eso pero me imagino a la gente entonces que eligió la del fuego bueno, hay que insinuar, 14 de esos F, ¿no? murieron porque todavía no se subieron las mecánicas y tal hasta que murieron por no ser listos o por creerse demasiado no tengo que abrir, corre peña, corre no me jodas he muerto no muerto manda una caída es que no te pone por donde es o sea si está yendo por donde no había fuego y de repente cruzo una puerta y me quedo vale curiosidad de la prota está hecha con la directora del juego ¿cómo se llama eso? van a se ahorran es que estoy yendo para el mismo sitio pero ¿por qué van dando? no ¿en serio? ahora he esquivado vamos a terminar rápido que tengo presa a ver que hay paladas tranquilizad oh ¿A ver qué dices? No, que... que al final evoluciona... Ahora me lo dice, no me estoy enterando. Que estoy en un combate. Sí, que sí. No pasa nada. No, que... que al final evolucionaba... Garurumon. No, no. No veo nada ahora. ¿Y el qué que decías? No, que al final evolucionaba... Garurumon. O sea, para tener a Garurumon, claro. Muy bien. Vale. Tienes que ir a las puertas cerradas. Hombre, ya, ya lo sé, pero... de no encontrar el camino. Tienes que ir a saber que... Y más cuando lo pronuncien. Que eso es lo peor. Es lo dicho. Sin embargo, no lo pusiesen escrito. Pero es que ni eso. Me he ido a palinguinar el camino. Yo que no. Me he seleccionado estas frases, pero por algunas canciones. Sí, sí. Un poco más. Ah, ¿dónde está el dios de fuego ese? Que ya lo vean. Que le voy a dar por culo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. De verdad tengo que buscarse el de atrás. ¿Cuándo me encontré mi objetivo, no me quedé más enlado por la sufrimiento que tenía que llegar a alcanzar. No despejado por miedo, podía verlo claramente en otros. Incluso mis captores, se preocupaban el fuego de la Cierta. Y así, durante una ruta, me tomé mi oportunidad y salieron. En tu vida te queda para eso ¿Tú qué crees? ¿Que paramos contra el boss en el fuego? A ver, a lo mejor te acuesto A ver, a lo mejor te acuesto A ver, a lo mejor te acuesto Joder, solo me dejan cuatro Qué asco Claro, pero te voy a utilizar eso ¿Cuánto tiene el equipo? Sí Básicamente los EOSA Ah, o sea que crees que voy a palmar Puto Subestima Eh, máximo Ok No 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 Vale Esta era jodida La que acabo de encontrar Sí, un poco Vale, falta una, ¿no? No 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 Ya se fue aquí. la forma de un palo atravesado. ¿Cómo? ¿Qué me va a dar pereza con los juegos? ¿Van a poner más? Ah, no es que me dé pereza la escuela, sino la forma, ¿no? Se podrían irnos a dar un poquito. Cuando salió eso era innovador. Ah. A ver. Un palo atravesado. Ah, ya lo he visto. Al revés. Vamos. Vamos. Bueno, un poco lo he buscado, también te digo. No sé. No coincidía mucho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. hombre para pensar no son para que nos encuentren esas no sean en plan qué debo hacer aquí sino de dónde puedo encontrar algo parecido más bien de exploración a ver qué pasa aquí hola vale ahora tocan a correr corre niña no me están calentando qué se ha gelado me muero me estoy quemando he fallado coño se está quemando muerta ya se ha quemado pero cuando pon aquí no ha logrado sopasar la prueba empieza a decir es cuando digo por alto no me ha escogado les cuéntale al vos esto fue lo mismo que lo anterior vale concentración e igual lex que tal no 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 Y vengo ya descontenta literalmente concentración. Just..just promise me..that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise you. I will kill you. I will kill you. Come on. I will kill you. This is a big one. You destroyed everything. Everyone. But not just. I will kill you. I will kill you. I will kill you. No, 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 no. ¿Está muerto? Bueno, puedo entender que pueda morir porque soy manco, porque fallado, por X. Morir porque al juego no lo subtitulen me parece una tocada de polla. Fin. Y ya está. O sea, fin. Ya me da igual. ¿Y qué vas a hacer? Te lo debes detener. Eh, no, yo sé que escuchaba lo de Stopped, pero... Pues no sé, pero sinceramente ahora mismo la decepción del juego es muy grande. Vamos, que el 5 no sube, por ahora para mí, sinceramente. Cinco años después y tuve que no esté en su titular eso, da igual. Nada, ya la voy para el que antes. No sé cómo muera. Antes no hay muerte, por culpa de eso muera. ¿Vuela alto? Sí, vuela alto. Ahora mismo me está tocando la polla, la verdad. No, no me está gustando. ¿Cómo se? ¿Dónde podrían ponerte en su titular? Eh, usa el Focus este, o lo que sea, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo puedo tocar. Vale, eso hay una forma, que vuelva a clavar la espada, eh. O sea, me toca nada más que esquivar, esquivar, esquivar. Me tocarlo no puedo. Esto es lo único que vas a llegar a hacer. Otra vez. Ah, si no vino el chat, porque estoy un poco concentrado. No. 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 tienen eso no tiene sentido igual que contar al cuervo me ha costado tantísimo hasta que averigüe que cuando estaba en forma de uno te acusa del el focus este y menos más y en la muerte que tenía para mí ha sido una muerte falsa porque te está hablando en inglés lo que tienes que hacer y yo no me entero no no hubiera muerte ninguna vez y ahora mismo entre el boss el otro y este el más fácil ha sido éste porque porque yo cuando viste que usaba espadón dicho vale tienes espadón y tal vas a ser más lento y contra eso es más fácil es más fácil porque es más fácil el otro el cuervo era más difícil esquivar y ahora si lo esquivabas pero era más rápido te lanzaba su daga hacia el movimiento este del dash te dije que ibas a morir yo se muerto no la cuenta no te jode no la cuento es como si estás jugando a un juego vale muy bien sabes inglés de puta madre métete en un juego y que te hablen en noruego lo que tienes que hacer han muerto hoy a ver se ha habido un noruego no perdona subtitular juego y bueno en esa parte estoy decepcionada sinceramente pero bueno en la siguiente en este que no te gusta un poco no no es eso es que no me gusta que en la parte importante de las sustituciones y como este tío está agonizando pues no ya no sé caballi murió porque se concentró tanto que no escuchó las voces correr sí sí a ver mira aquí pone que te ha sustitulado pero las voces de su cabeza a veces no las sustitulan sobre todo por lo que veo en combate y te está diciendo que utilices o que hagas x cosa para poder enfrentar tal bien pero te lo dicen incompletamente en inglés estás tú yo que estoy concentrado luchando vale y que yo no sé que alguien venga que me hable en inglés y no va a entender nada de lo que dice vale entenderé palabras sueltas pero yo no entenderé lo que dice en una frase estás tú y encima que me hagan oído que me hablen unas voces en completo inglés mientras estoy luchando no coño tío sustitúnalame la puta mierda esa en mi reseña eso va a ser negativo fin de 500 personas a la vez no yo no pido eso yo pido que pongan una de las voces te diga usa el focus no es por ahí ya está o sea no es tan difícil unas pequeñas frases aunque lo hacelo porque no le han salido del pito pues ya está en ese aspecto me lo he enseñado a ir negativo en eso no puedo poner positivo eso porque me está lastrando la experiencia si de fácil porque a ver seamos cosas seamos sinceros si yo sé que tiene que utilizar en ese momento el focus para detenerlo en vez de estar protegiéndome como me estaba haciendo vale porque hay un enemigo por ejemplo en el battle war que hace un ataque parecido y tienes que protegerte con el escudo pues yo he dicho que pues tendré que hacer lo mismo me estaban hablando en inglés yo no sé lo que estaban diciendo he dicho me protege con el escudo pum me ha matado yo no cuento esa muerte y no hubiera sido por eso pues yo no hubiera muerto he muerto culpa del juego pues no y detecta el inglés y el que hay que decir pues vale te sientes un privilegiado porque tú lo puedes entender pues ya está bastante una chapa sin collar pues no no lo entiendo y la verdad no no me vacile Miguel en el juego y más si estoy un poco quemado porque vuela alto el juego que me lo voy a pasar no ¿por qué no lo juegas tú Miguel? ¿por qué no lo juegas? ¿y que yo te voy a jugarlo? ¿hmm? ¿o no hay huevos? ¿qué? ¿no te atreves? ¿venganza de qué? si yo no te he hecho nada bueno ya podemos pasarlo ah bueno hay que volver a todo el camino ¿no? no, no he puesto que a trotar anda que me dan un caballo o algo no puedo ni pasar huele a reto ya Miguel pero no lo mueve lo que jugarlo igual banqueas y mueres ¿qué pasa? ¿tienes miedo? ¿por qué no le he hecho ¿qué haces? Dios mío acabo de atrapasar un tablón le he atrapasado la cabeza ¿por aquí? nada más sabes ahora que mi peseo no sirve para jugar si me prestas si peseo lo hago mmm el tema de dificultad o sea de técnicas y tal el de la ilusión era más difícil era más difícil pero lo pasé con el pito pero bueno me tengo que expor o sea me pongo expor ¿no? porque ya ya puedo pasar la puerta no sé que ahora tengo que conter otro bus imagina que sea de aquí Thor ¿eso es nórdico o algo eso o qué? sí, sí se trata de la ¿cómo se llama? esta nórdica la mitología nórdica eso quiero metalear el nombre no es difícil no tiene mecánica rebuscada no tiene mecánica rebuscada hombre, a ver normal si te ponen eso de que cada vez que mueres es que me jode es que me jode mucho tío que la muerte haya sido con los temas de los subtítulos si hubiera sido en plan ay, es que me han quedado yo bueno, pues mira soy un puto manco como soy pero bueno al mismo en el juego he tenido dos muertes a ver, una no la cuento porque fue una caída y fue antes de que tuviese esto en la mano así que esa muerte no me la contó el juego y fue al principio que tenía que pasar un tablón yo no sabía que había que mover personajes según a dónde iba y yo iba directamente recto y veo que se cae y yo en plan que torpe la persona no, se ha empezado a hacer la cinemática y veo de repente que me ponen de otra vez al principio del tablón y yo en plan ah, que he muerto bueno, me ha muerto como que te debe ser? porque pone que he muerto tres veces que dice si he muerto una ah, en verdad no claro antes murí quemada dos veces entonces me están contando la de la caída y has muerto ahí claro que sí ah, me la están contando pero no para el tema de de lo del brazo porque no lo tenía lo del brazo cuando morí me parece muy injusto pero bueno no es muy largo te están contando una historia si muere, muere que no ahora me ha muerto uno bien bueno, dos porque morí quemada pero bueno eso no la cuenta del todo primero tengo más muertas por el tema de las caídas o sea mis muertes son más por el torno que por enemigos casi cualquier juego y eso sí lo sustitulan manda guapos Dios de la oscuridad me toca ver Dios de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad No hay nadie aquí pero yo. No eres tú. ¿Crees que me dejaste? Que me perdiste en los bosques? Nunca te dejaré. No puedes tirarme de mí. Yo soy tu shadow. Y yo estaré viendo cuando te dibujes tu último mirada. No estoy listo. No estaré. Cuando ves lo que hicieron a tu querido amor. ¡Daleon! ¡Daleon! En este sueño despertador, donde todos los sueños vienen de verdad, en este sueño. ¡Daleon! 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 They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. No! 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 They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats our heart. The darkness touched you. No! 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 esta ha perdido a su novio a la muerte y ha viajado hasta aquí para tener audiencia con Ella y que le devuelva a su novio Spoiler, no lo va a devolver porque se está diciendo durante todo el juego que los dioses nórdicos son muy cruales y más Ella ya y más Ella que es la diosa de la muerte y tal una esquizofrénica tratando de revivir a su amado ya está pero por qué dice que es esquizofrénica porque escucha voces es que yo también escucho voces cada noche me dice no te muevas y yo pues no, no es mentira no te muevas y luego acabas como acabas va, es que un poco toca si se le ve no te muevas 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 Ah, que son movimientos nuevos, toma, toma. Vuestro amigo, me voy a dar un paseo. A ese le he dejado loco, he dicho, el coño de ese. Ah, espérate, que puedo quedar, he matado rápido, me voy a matar. El juego de Dios se guerra, es de 5 años, pero este salió antes que esos. El Valhalla, eso sí, el Assassin's Creed Valhalla. Sí, pero vamos, ha habido un repugnante estos años de la vitología nórdica, no me preguntes por qué. Es que, es que, es que, es que... He necesitado esto, voy a ser un pasquero. No, 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 no. ¿Te ha gustado? ¿O me queda más duro? Escuchas mi voz rara, ¿se escucha mi voz rara? Sí, hay veces que petardea. Pero no todo el rato. Lo pongo todo en bajo. Es que no sé, entonces no sé. Es culpa del juego. A ver lo que duran los de escudo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Qué fuerte. Qué pesado. Mira, la siguiente. Ahí está. Bien. 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 Bien.